Pues tradicionalmente nos hemos venido reuniendo aquí en Santa Isabel todos los años en este día para realizar este pequeño acto en recuerdo de todos los blusas y nescas fallecidos, aunque en esta ocasión las circunstancias que todos sabemos han hecho que este acto sea un tanto especial. Esta visita al cementerio nació de forma casual el año 1946 con motivo de la celebración del segundo día del blusa. Los blusas habían previsto en su programa hacer una ofrenda floral en la tumba de Valentín Chiquirrín el Chiqui, que era un personaje muy popular entre los blusas que había actuado como matador en la becerrada del primer día del blusa del año 1945, es decir, el año anterior. Al aparecer en el programa, en el pensamiento a la vez se sugirió la idea de que hubiera también un recuerdo para el autor del pasacalles de León, Mariano San Miguel y El Celay, los blusas asumieron la propuesta extendiendo la ofrenda a este músico que, aunque nacido en Noñate, se sentía un vitoriano más. De hecho, al jubilarse vino aquí a pasar los últimos años de su vida y falleció el año 1935 en la calle Olagüibel, donde tiene una placa, una lápida conmemorativa. En 1973 se le otorgó el cerdón de oro a título apóstuma y también tiene una calle en el barrio de Jubilendi en su recuerdo. Cuando en 1955 resurgió el día del blusa, tras un paréntesis de ocho años, se incluyó de nuevo en el programa esta visita a Santa Isabel, siendo dos las tumbas visitadas, la ya citada de Mariano San Miguel y la del popularmente llamado el alcalde de los blusas, José Lejarreta, que había fallecido en noviembre de 1947. Este alcalde hizo posible que en una época difícil en que no estaba permitido el derecho de reunión, se pudieran salir de nuevo los blusas a la calle. En 1942 los blusas le hicieron un homenaje y cantaron una canción que había compuesto Damaso Villanueva, la había escrito para los blusas y estaba dedicada a José Lejarreta. También fue costumbre durante años ir en pasacalles durante las dianas a su casa de la calle de San Antón. En 1976, a pesar de no celebrarse la fiesta como tal, debido a los tristes sucesos del 3 de marzo, se mantuvo, al igual que se ha hecho hoy, en la visita al cementerio, aunque de paisano. Ese año se añadió a las dos tumbas tradicionales otra más, la del popular chistulari que tanto colaboró con los blusas y los grupos de danza, José Luis Fernández Alonso el Zapa, que había fallecido en el mes de abril de ese año. Ese mismo año el ayuntamiento le otorgaba el celerón de oro a título opuesto. Desde entonces se realizó el acto con la visita a esas tres tumbas hasta 1999, año en que con motivo del fallecimiento del gran compositor don Luis Aramburu fue añadido su panteón a la visita. Fue autor, entre sus numerosas obras, del himno de la Virgen Blanca con letra de Venancio de Val. Si bien sus obras no son las que más se interpretan entre los blusas, sino son sus armonizaciones de piezas populares. También la banda municipal, en sus pasacalles festivos que tocan unión de los chistularis, interpreta algunas de sus composiciones, entre ellas una bibliqueta dedicada a la Virgen Blanca también. En 2015, debido al fallecimiento de José Mari Sedán y Javier Prusilla, a los que los blusas y mescas pensábamos que también se les debía rendir un homenaje, se decidió ir a sus tumbas. Javier Prusilla, profundo conocedor de Álava, era uno de los que durante muchos años participó en esta visita al cementerio portando alguno de los ramos de flores. Y los méritos del José Mari Sedán son indiscutibles. Fue el primer celedón de oro vitoriano. Junto a Javier Azpiaz, un forjaron la idea de lanzar al vuelo cada 4 de agosto, envenenando a otros 7 vitorianos para materializar el evento. Luego, en el aspecto blusátil, tenemos que decir que el año 1955, los dos mismos personajes, José Mari Sedán y Javier Azpiaz, formaban parte de la cuadrilla de los ceneques, donde tocaban el chisto y fueron el alma de aquella comisión de blusas que logró resucitar el día del blusa tras un largo paréntesis de 8 años. También utilizaron el programa Gasteig de Radio Vitoria que ellos habían creado en marzo de ese año para contar los detalles de lo que se iba a hacer ese día y de paso hacer publicidad el mismo. También hay que destacar de José Mari, la enconada defensa que hizo de los blusas en la década de los años 60, desde la sección se ve, se hoy se cuenta del periódico Pensamiento a la vez primero y después, después, ante algunos furibundos detractores, también periodistas que casi propugnaban por la desaparición de los blusas. Pero el reconocimiento a tantos personajes supuso un problema en el alargamiento excesivo de este acto. Es por ello por lo que se decidió realizar desde ese año un recuerdo de homenaje conjunto a todos ellos en esta Cruz Central. Y ya que hemos citado antes a José Mari Sedán y Javier Azpiazu, en esta ocasión también nos ha dejado otro de los artífices de aquella comisión de blusas de 1955. En octubre nos dejaba Jesús Jiménez López de la Calle, que era una especie de secretario de aquellas reuniones y que gracias a él, que conservaba un curioso cuaderno con el que pudiéramos considerar una especie de actas, hemos podido saber cómo se pudo organizar aquel día del blusa. tengamos un recuerdo para él, así como para el resto de los blusas y nescas fallecidos, así como para todos los que han fallecido con esta terrible pandemia y que ha hecho que la reunión de este año sea, por desgracia, especial. Salud por lo demás para todos y esperemos que el año que viene, mientras estemos aquí, los chistus y charangas estén atronando las calles y las cittarras como es tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!